Vamos con esta información del momento que dice relación con un incidente que se está investigando hasta ahora en México, supuestamente del desplome de un avión de Aeroméxico a pocos minutos de haber despegado desde el Aeropuerto Internacional Guadalupe-Victoria, esto es ubicado en la ciudad de Durango que queda al noroeste de México. No hay mayor información al respecto, lo que se está reportando hasta ahora es que se está desarrollando esa investigación, hay algunos medios locales que lo están comentando también, pero no hay información oficial. Lo que se está comentando es que habría sido un incidente, una caída de este avión a pocos minutos de haber despegado de este aeropuerto que está ubicado en la ciudad de Durango, al noroeste de México, y no hay mayores detalles respecto al número de heridos, en lo que se refiere al número de pasajeros también al interior de este avión. Estamos viendo la información que está entregando a esta hora Reuters, donde especifica que se trataría de un avión de Aeroméxico que se desploma, según este tuit, en el centro de México, y reportando esta información desde los medios locales. Es así de amplia la información que hay hasta esta hora, estamos viendo de todas maneras información de una agencia de noticias importante como es Reuters, pero lo que se está comentando a esta hora básicamente tiene que ver con la investigación de estos reportes que están llegando de un avión de la aerolínea Aeroméxico y que se habría caído poco después de que despegara. Se habla de un percance que se ha solicitado a los cuerpos de seguridad y emergencias que atiendan este accidente, que no hay cifras de heridos o fallecidos, que en pocos minutos más se va a entregar más detalles respecto a las acciones de apoyo. También, si nos vamos hacia la cuenta de Twitter de Aeroméxico, para ver cuál es la información que están entregando a esta hora desde esa línea aérea, que es arroba Aeroméxico, lo que ellos están comentando es que Aeroméxico ha tenido conocimiento de un accidente en Durango. Estamos trabajando para verificar la información y obtener más detalles. Y ahí indican que hay que seguir con los canales oficiales de comunicación para mayor información. Ese es un tuit de Aeroméxico, de esta aerolínea que se supone se habría visto involucrada en este incidente, pero incluso ellos mismos lo informan como un tema preliminar que todavía se está investigando para poder verificar esa información. Es un vuelo que tendría entre 80 a 100 pasajeros y que habría sufrido este incidente pocos minutos después de que comenzara el vuelo desde el aeropuerto de esta localidad de Durango, que está en el noroeste de México, y que es una zona en general que se caracteriza por bosques, por desiertos, por montañas. Es un área extensa, por lo tanto es probable que eso también incida en que todavía no se pueda conocer más detalles oficiales de qué es lo que puede haber ocurrido con este accidente. Pero como les decía, incluso Aeroméxico ha señalado ya en su cuenta de Twitter que tienen conocimiento de este accidente en Durango y que están trabajando para poder verificar la información, un vuelo que tendría entre 80 a 100 pasajeros y que se está a la espera de poder tener más antecedentes para poder reportarlo de manera oficial. Un accidente entonces que se habría registrado en el Aeropuerto Internacional Guadalupe-Victoria de Durango. Vamos a estar muy atentos a lo que está pasando con este incidente. Y una vez que ya la información esté con más detalle, vamos a retomar este tema.